Bienvenido a Buenos Días Cripto. Yo publico todos los días videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo. Hoy aquí, todavía desde Berlín, ya me quería ir para la casa, pero no me quieren dejar. Aquí hay tanta gente que me pide de verme. Entonces, todavía no he podido regresar. Hoy tenemos Bitcoin, Bitcoin abajo de 10.000. Yo te dije que estamos muy cerca de cerrar este gap de 9.600. Inclusive hay gente que dice que podemos visitar hasta los 7.500, 7.700. No estoy tan seguro de eso porque hay mucha gente con cash esperando. Si no estás suscrito, suscríbete ahorita mismo porque cada lunes yo hago un sorteo. Te puedes ganar 50 dólares en Bitcoin. Simplemente déjame tu billetera todos los días en un comentario. Y también entra en mi grupo. Entra en mi grupo en Telegram porque ahí hay mucha, mucha, mucha gente ya intercambiando información y dándoles consejos a otros. Algunos saben más, otros saben menos. Tengo un canal que ves en la descripción aquí, un enlace en la descripción. Y también tengo un grupo donde puedes interactuar con otras personas. Pero también tengo una advertencia. Mira, tú ves tanto en el grupo como en el canal. Bueno, en el canal no, obviamente, pero aquí en este canal hay gente que dejan comentarios. Y se hacen pasar por unos expertos y dicen, yo he invertido y Bitcoin hizo una acumulación y una resistencia. De la manera que tú piensas, wow, sabe mucho. Y luego te dicen, sabes que yo he invertido con tal persona y tal persona me hizo ganar mucho dinero. Y entonces hay comentarios, sí, yo también, oye, qué bueno. Son estafas, son fraudes. No le hagas caso. Yo trato de borrarlo lo más rápido posible. Nadie, nadie, nadie jamás te va a escribir algo así. Te quieren robar tu dinero y también toma en cuenta, yo nunca, nunca te voy a contactar. Yo nunca te voy a contactar para pedirte algún dinero ni nadie de mis colaboradores. Nada, nada de nada. Entonces, no caigas en este cuento. Te quieren robar el dinero. Ahora, vamos a centrarle. ¿Qué estamos viendo aquí? Bitcoin abajo de los 10 mil. Estábamos peleando. Ya también yo vi hoy, no tenía mucho tiempo, pero vi algunos 10 mil 175. Entonces, los osos están peleando con los toros aquí. Pues yo creo que vamos a visitar los 9 mil 600 por lo menos. Yo estoy aquí al pendiente porque si es así que vamos a subir después, yo ahí voy a empezar a formar mi posición. Ethereum a 373. Mira, 3, 383. Es bastante grave. Link 1152. En este momento yo veo mucha gente desanimada y exactamente eso es lo que quieren. Por eso lo están haciendo. ¿Quiénes? Los que controlan este mercado. Quieren que desanimas, quieren que dices, ay, no, ya vendo, mejor pierdo, pero más nunca. No comentes este error. ¿Ves aquí Tron? Tron está muy, muy oscuro. Tron está anunciando muchas, muchas cosas ahorita. Van a entrar fuertemente en el sector DeFi. ¿Sí? Justin Sun, una persona que obviamente sabe muy bien. Yo he comprado Tron, ¿sí? Yo he, yo nunca he tenido Tron. Bueno, he tenido Tron en algún momento cuando yo todavía pensé que este proyecto tiene más, más desarrollos por delante, más casos de usabilidad. Y en un momento sí sentí que simplemente están diciendo siempre lo mismo y lo mismo y vamos a hacer, y vamos a hacer, y vamos a hacer, nunca lo hicieron. Tron, pero ahora con el DeFi, el Justin Sun, el fundador de Tron, sí entendió muy bien y se está montando al 100% en este barco y si tú quieres ir con él, compra Tron. ¿Ok? Entonces, NUS, consejo financiero, no soy asesor financiero, soy un alemán loco que habla sobre criptomonedas en el Internet, nada más, entonces no me hagas caso. Yo compré Tron. Tú haz lo que quieras. Entonces, ¿qué te quiero hoy enseñar? ¿Qué son NFT? NFT y por qué son tan importantes o serán tan importantes en este mundo de los criptoactivos. NFT es Non-Fungible Tokens. ¿Sí? ¿Token no fungibles? ¿Se dice eso? Ponme un comentario y dime si dice Non-Fungibles. Yo creo que sí. Entonces, ¿qué es eso? Mira, en el ecosistema de Ethereum, tú puedes crear un ERC token. ¿Sí? Aquí dice, ERC dice, Ethereum Request for Comments. ¿Ok? Ethereum Request for Comments. Quiere decir que tú, cuando tú tienes un token ERC-20, tú vas a crear una serie de tokens que están uno como el otro. ¿Sí? Por ejemplo, tienes un millón de billetes de un dólar. ¿Sí? Y lo puedes intercambiar. Así tal cual, como tú quieras. ¿Sí? Esos son tokens ERC-20. Esos son FUNC, tokens fungibles. ¿Por qué son iguales? ¿Sí? Cumple con la misma función. Pero, y ahorita, esa es la nueva moda y te lo digo porque debes tú prestar mucha atención en eso. Hay ahorita Non-Fungible Tokens. Tókenes no fungibles, que son los ERC-721. ¿Qué puede ser, por ejemplo, eso? Un club de fútbol. Un club de fútbol te vende tarjetas que son ahorita tokens para Christian Ronaldo. Christian Ronaldo, ¿no? Como las tarjetas que antes los niños coleccionaban y cambiaban. Entradas. Entradas a un partido de fútbol. Entradas a un cinema, por ejemplo. Tú entras en un cinema y tienes un partido de fútbol. Y tienes una entrada, ¿no? Y puede ser un token. Que te venden un token. Ese token tú muestras en la entrada. Pero son no fungibles. ¿Por qué? Porque hay uno que está en la sala VIP y otro que está nada más en los lugares baratos, ¿no? Entonces, ¿por qué cobra eso tanta importancia? También por el tema de los gamers. ¿Sí? En los juegos. En los juegos que ahorita hay 2.1 billones de gamers. Y tú sabes que se compran su carro, se compran sus muebles, se compran sus casas, se compran su carro. Se compran todo en esos juegos. Tú lo tienes que pagar. Mis hijas están jugando Minecraft y no sé cuántas cosas ya compraron. Entonces, esos tokens van a representar todo lo que tú compras en esos juegos. Y van a tener un gran valor. Y tú puedes intercambiarlo. Inclusive, están hablando de poder cambiar una casa de un juego contra una casa en otro juego. Entonces, eso es muy interesante. Y mira, investiga un poco esos NFTs porque yo estoy seguro en todo lo que son criptomonedas van a tener un papel muy, muy, muy grande. Y aquí dice, por ejemplo, lo explica, todas esas nuevas criptomonedas, DeFi, LAND, MANA, Kyber, BAN Protocol, todos esos están realmente hechos en base a Ethereum, a los ERC, tokenes ERC20. Por eso tú los puedes intercambiar en Uniswap, por ejemplo, así, tan fácil. ¿Sí? Aquí esta página explica eso un poco mejor. Sí, básicamente lo puedes ver en Decentraland. Decentraland es una página donde tú puedes leer eso también. Solamente yo te comento porque, presta atención en eso, ahí con eso se va a ganar mucho, mucho dinero en un futuro. Próxima noticia. Las direcciones, las billeteras con Bitcoin, que tienen más de cero un Bitcoin, que hoy son 900 dólares, han subido encima de 3 millones. ¿Por qué saben eso? Pues muy sencillo. Tú entras en el blockchain de Bitcoin, en Glassnode, por ejemplo, y dices, ¿cuántas billeteras hay actualmente que tienen más de cero por tu Bitcoin? Lo puedes hacer con Glassnode. Si no has usado Glassnode, te lo recomiendo mucho. Entra en Google, ponle Glassnode, ahí te puedes registrar. También tiene un programa de referidos, pero bueno, ahí búscalo tú. Mismo, y aquí te he hablado de Plan B. Plan B habla de que está creciendo muy, muy rápido todo este, bueno, este número de billeteras que guardan Bitcoins. Que guardan Bitcoins y habla aquí de que populación 3 millones, ¿sí? El Bitcoin, el país de Bitcoin, ¿sí? La base monetaria, 200 billones, imagínate. Imagínate un país que no debe nada, que tiene 3 millones de habitantes y que tiene un fondo de 200 billones. No vas a encontrar ni un país en ese mundo. El único país es el país virtual Bitcoin, nuestra comunidad. Entonces, muy buenas noticias. Aquí también algo que debes tú prestar atención, Real DeFi. Real DeFi, un proyecto que está montando en el ecosistema de Polkadot. O, digamos, está usando Polkadot para montar un ecosistema de DeFi. Financiamiento descentralizado. Y hicieron un token sale, un crowd sale. Y tenían mucho, mucho más personas pidiendo tokens, pagando por ellos, que realmente pueden dar. Eso quiere decir, no quiere decir realmente nada, porque había tantos ICOs que estaban vendidos supuestamente segundos y hoy ya no los encuentras. Sin embargo, Real DeFi, te pido que lo mines bien, que lo investigues un poco, porque yo creo que es un gran proyecto. Y todo lo que está ahorita con Polkadot puede tener un gran futuro. E3 Base. E3 Base. Hay un hackeo. Una vez más, ves aquí que no debes de dejar tus monedas en exchange. Yo también lo hago porque estoy haciendo trading. Pero realmente, si quieres estar seguro, saca las monedas. Yo en E3 Base también tengo dos posiciones no muy grandes. No sé, de 2.000 dólares a lo mejor. Pero de todas formas, cuando tú pierdes eso, no te gusta. Aquí E3 Base, si tú tienes monedas en E3 Base, ábrelo. Bueno, en este momento están en mantenimiento. Tú no vas a tener acceso, ojalá no perdiste tus monedas. Y ojalá no perdí los míos. Como siempre dicen aquí, not your keys, not your coins. No tienes la clave privada, no tienes monedas. Así de sencillo, ¿no? Entonces, si tienes monedas y ya cuando llegan a valer un poco más, ten tu propia billetera. Aquí abajo, en los comentarios, tú ves unos enlaces. Ahí ves una billetera Trust Wallet. Es una billetera que yo uso, que es muy seguro y también muy fácil de usar. Entonces, te lo recomiendo mucho. Ahí te puedes registrar. También puedes, en los comentarios, encontrar 50 dólares gratis en Crypto.com al pedir tu tarjeta. Y también hasta 100 dólares en SwissBug para comprar y vender criptomonedas. Ten cuidado con las monedas que tienes. Guárdalos seguro. Aquí, hackers están hackeando y acabamos de hablar de los gamers. Están robando identidades, básicamente accesos a un juego de Call of Duty. Y siempre piden Bitcoin para devolverte tu propiedad. Lo que está mal, obviamente, porque es un delito. Pero, ¿por qué hablo aquí de eso? Yo hablo aquí de eso porque, imagínate, si ellos usan Bitcoin. ¿Por qué usan Bitcoin? Porque Bitcoin es anónimo. Bueno, semi-anónimo, si lo haces bien, no, nadie puede seguir tus pasos. Es seguro, nadie te lo puede quitar. Aunque tú le sacas, mandas una billetera, nadie jamás te lo puede congelar o quitar, ¿no? Por eso te digo eso. Y te lo digo, pues, obviamente, si tú tienes un juego Call of Duty, ten cuidado. Están hackeando y quieren Bitcoins para devolvértelo. Y lo último, ayer he hablado de eso, Ban Protocol está negando toda, 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 toda la relación con SushiSwap. Dicen que sí están usando el mismo hosting, están usando el mismo IP que nosotros, pero así lo hacen miles de personas. Y también la similitud, más o menos, del CEO of Ban Protocol, Zoravis, no sé, y ya el chef, Chef Nomi, pues, estaba, estaba, bueno, la gente estaba sospechando que era él que hizo eso. Dicen que no, pues, quién sabe. Sí está raro toda esta conexión con Ban, con Binance, el hecho que lo han listado muy, muy, muy rápido, una moneda que realmente, pues, no viene al caso cuando había, en una ocasión cuando hicieron un sorteo, como un sorteo, preguntaron a la comunidad a cuál moneda deben de listar y era una moneda de una exchange descentralizada y luego les pidieron dinero, aunque la comunidad de Binance había votado por esta moneda para listarla, le estaban pidiendo dinero. Dijeron, no, ¿cómo le vamos a pagar dinero? Somos una exchange descentralizada, no hay dueño, no hay ingresos, nadie gana, ¿cómo te vamos a pagar? Y luego hicieron mucha presión, mucha presión, mucha presión y ya por fin Binance lo listó. Entonces, ¿cómo es posible después de tres días y nada, están listando sushi, una moneda que sale de la nada, no? Sí, está bastante raro, pero yo tengo mi sushi y huevo, y te repito, como siempre te digo, otra vez es sushi swap, sushi swap, sushi swap. La gente está diciendo, oye, qué interesante, vamos a cobrar 10 dólares, 20 dólares, 100 dólares. Si tú vives, por ejemplo, en Estados Unidos, 100 dólares para ti es nada, pero si viene un millón de gente, son 100 millones de dólares, en 100 millones de dólares, en una moneda pequeña como sushi swap, pues puede aumentar el precio 10 veces. Entonces, sigue mirando sushi swap. Yo creo que vamos a tener ahí alguna sorpresa. Más que nada porque Sam, el CEO de FXT, uno de los exchanges más grandes y más innovadores, pues ya tomó el cargo de manejar esa plataforma sushi swap. Muchas gracias por ver ese contenido hasta el final. Entra en mi canal, entra en mi canal, ya somos más de 3 mil personas, muchas gracias por toda la gente. Vamos, yo creo que somos la comunidad que más rápido crece, tanto mi canal como también la comunidad en Telegram. La verdad, me da mucho, mucho gusto, porque créeme, el objetivo que yo tengo aquí es que yo quiero ayudar a otras personas de entender cripto. Yo me hubiera, a mí me hubiera encantado cuando yo empecé en cripto, como tú a lo mejor hoy, que ves por primera vez mis videos, de tener una guía, alguien que me dice, ¿sabes qué? Haz eso, haz eso, haz eso. No presta atención a eso. Mejor mira eso. No había en ese tiempo, no había un otro que hablaba puras babosadas y no entendiste nada y no sabías a quién creer y a quién no. Entonces, por eso lo hago, por eso lo hago. Y hay un dicho de Ziegler que dijo, ayuda a otros de obtener lo que tienen y tú vas a obtener lo que tú quieres. Ayuda a otros de obtener lo que quieren y tú vas a obtener lo que tú quieres. Y eso es lo que hago. Yo te ayudo a entender las criptomonedas, yo te ayudo a tomar buenas decisiones, yo te doy punto de partida si te digo cómo y dónde puedes tú obtener más información ya con más tiempo para después decidir es eso para mí, no es para mí, invierto o no invierto. Y con eso creo que también voy. Yo en algún momento voy a decir lo que quiero, que quiero una vida sin preocupaciones, quiero vivir mi vida bajo mis propias condiciones. Creo que esa es una definición que a ti también te va a encantar. ¿Por qué? Porque si tú dices, ay no, que yo quiero estar en la playa y disfrutar la vida, pues no a todo el mundo le gusta la playa, o yo quiero tener vacaciones todo el año. Sí, pero hay gente que no le gustan las vacaciones todo el año, le gusta más trabajar o hacer cosas caritativas. Cada persona tiene otra idea de una vida perfecta. Por eso creo que esa definición, que tú puedes vivir tu vida bajo tus propias condiciones, poniendo las reglas tú, eso es algo que todos queremos alcanzar y yo estoy plenamente convencido que las criptomonedas nos pueden ofrecer esta oportunidad. Muchas gracias, espero que te gustó. Mi contenido, déjame tu billetera para que ojalá te ganas el lunes el premio en Bitcoin. Nos vemos mañana cuando una vez más te digo buenos días, cripto.